Sábado 19 de noviembre, Club Plaza Valerio presenta Un mega concierto urbano Cats Plan Records Vol. 1 Con el grupo más pegado, El Batallón Además, Neto Sorpresa, Lucro y Lírico El Negro HP, Warrior, Yacel y Zaya, Tito Flow, Salín y JB El Pope, Calapeso, Crazy Design Clasificador, Chocolate Invitado especial desde Miami, Don Dinero Este sábado 19 de noviembre, no hay pa' nadie Mega concierto urbano en el Club Plaza Valerio Y en Tarima, los más duros, El Batallón Boletas a la 20 en Hollywood, Centro Internet Información 809-268-7715 Centro Internet Cuatro Cuatro A le credit